Javier David, va a ser una semana muy complicada en cuanto a discusiones por el tema de tarifazo. Sabemos su opinión en particular, pero ¿cómo analiza lo que se viene llevando a cabo? Y más que nada también lo que fue la conferencia de prensa del Ministro de Fuerte. Mirá, a nosotros nos hubiera encantado que el Gobierno Nacional escuche que hace tres semanas se hubiera sentado en una mesa encontrarle un camino de solución a unas tarifas que se han vuelto absolutamente en muchos casos impagables o demasiado gravosas para la economía familiar. Lamentablemente no lo hizo y nosotros avanzamos con un proyecto de ley. En estos días y hasta el miércoles vamos a terminar de evaluar algunos temas, principalmente lo que tiene que ver con los recursos de las provincias y con algunos temas vinculados a algunas excepciones que tiene que haber, pero esperamos el miércoles poder tener medida de sanción y que sirva también para que el Gobierno entienda que los argentinos necesitamos que revisen el tema de tarifas. Y que el Ministro diga que es insensato lo que pide la oposición, ¿qué le parece? Bueno, yo puedo decir que es insensato lo que están haciendo en la materia económica. El Gobierno hasta ahora no ha podido cumplir ninguno de sus objetivos en esa materia. Al día de hoy vamos a tener una inflación del 10%, no iba a haber devaluaciones y mire dónde estamos parados. Entonces trasladarle a todos los argentinos unas tarifas que yo no digo que no deben aumentar, pero unas tarifas con aumento enorme y exorbitante realmente pasa a ser para nosotros injusto. Pero ojalá, como te digo, el Gobierno escuche. Lo peor que puede hacer es cerrarse, es pensar que todo el que opina distinto está equivocado y es pensar que hay una especie de complot en contra del Gobierno. Tienen que revisar sus propias políticas porque nos están llevando por un camino bastante difícil. Volviendo a la situación de la economía con la suba del dólar y la incertidumbre que hay en la sociedad, ¿qué mensaje se le puede dar al vecino, al ciudadano? ¿Tienen que mantener la calma? Sí, todos tenemos que tratar de mantener la calma. Es una situación difícil. Cuando en la Argentina se dispara el dólar, como pasó la semana pasada, todos nos asustamos un poco, ¿no? Y seguramente esto va a repercutir en los precios porque normalmente en la Argentina así pasa. Yo espero que el Gobierno tome medidas adecuadas y sobre todo que tome medidas pensando en los argentinos, porque uno ya está cansado de sentir al Gobierno que todas las medidas que toma tienen que ver con qué hacen o dejan de hacer fuera del país, qué hacen los inversores extranjeros, qué dicen desde el mundo para la Argentina, que empiecen a pensar un poquito en los argentinos.